Para quienes no los conocen, Helicón es una banda de rock mexicana formada en 1981 en el Estado de México. Durante su desarrollo musical, ha experimentado diferentes géneros dentro del rock como lo son Alternativo, Han Rock, Postpone, New Wave y hasta God. Helicón cuenta con temas en inglés y español y cuatro discos. Helicón álbum de 1992, Sitios ocultos de 1997, Drive-In del 2019 y actualmente se encuentra por terminar la grabación de Underground con 12 temas en inglés y con la propuesta retro de los 80 y 90 de Postpone, New Wave, That Wave y God. Con influencias de bandas como The Sisters of Mercy, The Chameleons, Symox, entre otras bandas. Buscando rescatar ese sabor de antaño, pero con una producción actual. Esta entrevista es una breve explicación de la trayectoria de la banda desde su inicio en 1981 hasta la fecha, 2024, en México y Estados Unidos. Los videos de este álbum se pueden encontrar en la plataforma de YouTube del DJ internacional Jami Spechier. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Enrique Tamayo. Yo ya estoy aquí grabando y transmitiendo para Batofantón y Sónico de TVWAP. Bueno, pues esta noche vamos a platicar con un muy buen amigo, Ezequiel Solís. Él es el líder de la banda Helicón. Hola, ¿qué tal, Ezequiel? ¿Cómo estás? Hola, Enrique. Bien, aquí. Qué bueno, un placer tenerte aquí en TVWAP, en Sónico y en Batofantón. Oye, para que la gente te conozca un poco y conozca este proyecto de Helicón, para el que aún no lo conoce, que está perdido en el tiempo. Yo sé que Helicón es una banda, es de las bandas pioneras en México en la escena oscura. Platícanos un poco qué onda con Helicón, cuándo surge, dónde surge, qué fue lo que hicieron. Un poquito de la historia, por favor. Bueno, Helicón surge en el Estado de México, en 1981, pero en el inicio no fue precisamente pensando en lo oscuro. Éramos muy fans de la música progresiva. Porque aparte no había muchos referentes, sobre todo nacionales, ¿no?, de la escena. ¿Qué influencias fueron, aparte del progresivo? Las bandas que recuerdo que a veces nos topábamos era Dangerous Rhythm. Ok, el ritmo peligroso después. Sí, que eran más bien como ponquetones, y luego le entraron a la onda santanera. Estaba esta banda Mistus, que también eran mayores que nosotros, pero... Ellos eran más progresivos, ¿no? Ellos sí, ellos me gustaban mucho por eso, porque sonaban... Ellos eran superfans de Rush. Entonces nuestras influencias eran mucho más progres, pero si tú me dices una banda oscura, la verdad no recuerdo a ninguna. Oye, ¿y por qué no nos contextualizas qué es lo que estaba pasando en la escena del rock nacional en México en esos años, alrededor del 81, en cuanto a eventos, no sé, fiestas, disqueras, bandas, lugares, antros, se podía tocar? ¿Había una escena más bien? ¿Y más aún una escena oscura o alternativa? No, y esto es algo que a mí me gusta mencionar con la gente más joven que yo, porque realmente de unos que te gustan, de finales de los ochentas para acá, se respiró un ambiente super sano en los eventos de rock, ¿no? Y ya podías ver, ya podías irte a divertirte. Te la jugabas. Sí, literalmente te la jugabas. Cuando nosotros empezamos a ir a las tocadas de rock, estoy hablando de 1980, 81, había, no sé, 200 hombres y tres mujeres, ¿no? Órale. Entonces, las tocadas de rock eran muy violentas. Sin momento, y se vio una escena, no, no la vi. Eran los remanentes de los 70, los que no, los que seguían sobrevivientes y que se siguieron de largo. Esas eran esas bandas. ¿Cómo fue que entonces lograron hacer este primer disco? En aquella época, era prácticamente imposible, ¿no? Porque no habían disqueras interesadas en las bandas. Nosotros teníamos 18 años. O sea, no teníamos un quinto. Entonces, todo lo que es 81, 82, 85, 86, 87, 88, fue de noche. Así es la verdad. Entonces, a lo que más aspirábamos en aquellas épocas, y por ahí ya tengo algunos demos, era poner un micrófono colgado del foco de donde ensayábamos y ambiental, ¿no? Claro. Y así grabamos un montón de demos. Pero así era la época, era todo muy austero, a nadie le interesaba nada, pero pues éramos muy necios. En el 91 conozco a Rogelio Gómez de Lancia. Rogelio es quien, con su experiencia, me produce ese disco. Y él tenía contacto con Edmundo Navas, que era entonces Opción Sónica, que era un seño independiente. Muy importante en México. Lo fue, y Opción Sónica, y el mundo era así como un mecenas, ¿no? El mundo le callas bien y te grababa un disco, ¿no? Y es que eso era muy raro. La misma. Es que eso era muy raro. O sea, acuérdate de lo que te acuerdas. Nosotros venimos a una época en la que a nadie le importaba, ¿no? Entonces llega un señor que, no, yo te lo pago, yo te produzco. De verdad, fue una cosa maravillosa. Y esa también se la debo a Rogelio. Que a él le gustó mucho el proyecto y contrata a él y con... Y es cuando sale el casete del 90. Ahí en el 92 ya eran conocidos los Caifanes. Claro. El Neón, La Maldita, todas esas banditas. Entonces cuando yo saco mi primer disco ya... Ya estaba todo ese jale que sí, el rock en tu idioma sí le dio ese jale que honestamente nosotros nunca conocimos en toda la década de los 70. Claro. Esa es la verdad. La gente volteó a ver el rock en español a las bandas. Sí. Y le dio validez no solo a pensar que el rock era bueno, sino que en español también funcionaba. Claro. Sí. Y bueno, esa cosa fue importantísima, la verdad. Pero, ¿cuánto dura el icono activo? Ya como en la escena. Desde el 81 hasta el 87 más o menos. Luego retomamos unas tocadas y luego me morí hasta el 93. Sí. Y luego retomo otra vez el escenario junto a la banda y tocamos hasta el 99. Cuando abrieron el sello de Culebra, pues toda la banda de amigos, porque todos nos conocíamos, los empezaron a contratar, ¿no? Y recuerdo que Humberto Calderón, que era precisamente, él era el bajista de Neón, creo, no, el guitarrista de Neón. Él se quedó de director de Culebra. Ok. Entonces, me llamaron ellos y me dijeron, ¿sabes qué? Date una vuelta por acá, nos interesa el icono. Y yo fui a Culebra y me dijeron, me dijeron, me dijeron así, no tenemos ninguna banda dark y nos gusta mucho este disco. Te proponemos lo siguiente, contratarte para Culebra y volverte a grabar el disco. El único requisito es que sea en español. Y hace cuenta que ahí fue donde a todos se derrumbo, porque yo por más que les expliqué que el disco estaba concebido en inglés, como que no les hizo mucha gracia, ¿ves? Entonces, sí, la verdad. Entonces yo les dije, bueno, denme chance de presentarles mi segundo material, todo en español, a ver si ahora sí ya me quedo con ustedes. Me dijeron una leva. Y el disco del segundo disco es todo en español. Y fue precisamente para presentarlo a Culebra. Y lo presenté. Pero los discos, el Culebra, no les gustó el segundo material en español. Ellos estaban casados con el primer disco. Entonces lo que pasó fue que el mundo me dijo, no, yo sí te lo saco el disco. Y él me grabó, él me produjo todo. Pero él grabó, fue el productor ejecutivo. Y salió a la luz en el 97. Ok. Qué loco. Seguramente después agarraron a Santa Sabina, porque Santa Sabina fue... Su primer disco fue en Culebra. Sí, más o menos. En la radio escura. De cuando yo estaba ya casi adentro. Por ahí fue lo de Santa Sabina y esas épocas, sí. Y, pero, ¿cómo se dio ya después esta configuración de Helicon? Ya, si no está encasillado en el género oscuro, oscuro. Bueno, yo sí lo veo. Y mucha gente que conoce a Helicon en ese género lo pone. Lo que pasa es que en el poder del 85 yo me volví muy fan de The Cule. Ah, eso lo explica todo. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el compone va cambiando de mentalidad, pues la banda también se va para allá, ¿no? Claro, permea a todos. Ah, sí. Y así fue. Entonces, de esa influencia de The Cule fue cuando entró la... Que es mi canción más popular, ¿no? La de La Fiebre de Norma. Que es del 86, imagínate. Y dice en la Norma Estrella, su brillo se opaca. La Fiebre de Norma. La Fiebre de Norma. La Fiebre de Norma. De hecho, esa canción mucha gente la conoce y tal vez no sabe qué onda con esa canción, que es de Helicon en realidad. Esa canción fue todo un ejercicio a la de The Cule. Si tú la escuchas, el bajo es totalmente The Cule. Entonces, yo quise hacer una canción que sonara británico más que rock de Estados Unidos. Y, pues, esa es La Fiebre de Norma. Y La Fiebre de Norma es una anécdota así interesante porque esa canción yo la soñé. Y cuando desperté, yo dormía con una guitarra junto a mí todas las noches. Y agarré la guitarra y empecé a tocar la línea del bajo, ¿no? Que era la canción. Y para que no se me olvidara, la letra, la idea, canté La Fiebre de Norma, La Fiebre de Norma. Y con esa mentalidad fresca me fui al ensayo de ese día con la banda y les presenté la idea. Y ahí empezó la historia. Yo les dije que La Fiebre de Norma me sonaba muy absurdo. Que no la habían puesto de momento para que no se me olvidara. Pero a ellos les gustó. Me dijeron, no, así déjalo. Entonces La Fiebre de Norma es una mujer que se llama Norma y es tan bonita que no soporta tanta belleza y se enferma y se vuelve loca. Entonces es como cómica, pero el trasfondo es una crítica a la superficialidad, a los valores así, ¿no? De lo que no más puedes ver por fuera. Y no lo que está. ¿Y cómo fue que acabó tocando La Castañeda? Lo que pasa es que Juan Blen y Osvaldo de León, que eran miembros de Helicón, en el 89, 88, 89, Helicón se desbanda y ellos inventan La Castañeda. Y ellos junto con Salvador y Edmundo Ortega y el hermano de Osvaldo, que se llama Omar, hacen La Castañeda y empezaron a tocar canciones mías y no solo mías, de otras bandas. Sí, como empezaban también en el mario sus canciones, tomaron canciones prestadas y La Fiebre fue una. Entonces desde el principio ellos la empezaban a hacer conocimiento. Yo no tenía grupo, ellos sí. Entonces por eso es que la gente la empezó a conocer su público por medio de ellos. Y luego la graban en su primer disco, en Servicios Generales 1. Y cuando Ariola, del rock en tu idioma, de Culebra los contratan, luego le repiten todo el disco en Servicios Generales 2. Y ahí viene La Fiebre. Ok. Entonces por eso ellos son los que se pusieron la palomita, ¿no? Pero sí, bueno es que yo seguía sin banda, yo tuve banda hasta el 93. Hasta el 93. Bueno, pues ahora vámonos entonces a lo nuevo. En este disco te viniste a rodear de varios viejos amigos que hacen colaboraciones, y algunos nuevos que hacen colaboraciones. Platícanos quiénes están colaborando contigo en este disco. En este caso pensé que ese sonido que no sonara todo a Ezequiel, lo encontraría invitando amigos. Entonces me di a la tarea de buscar quién podría entrar a esta onda oscura. Y afortunadamente los músicos que pensé sí le quisieron entrar, ¿no? Y así invité a Jaime Chávez del clan, en la guitarra, ¿sí? Y con él acabé, ahorita sabemos ya, hicimos uno, dos, tres temas con Jaime. Y también invité a Alex Otaola, que Alex de Santa Sabina, que lo conozco desde los noventas. Fuera de Santa Sabina es un músico, pues, experimental, y su música es más bien para sonorizar películas. ¿Y quién más está participando contigo? En México yo tenía una chica que tenía en mi Facebook, que nunca hablaba con ella, pero yo veía sus fotos y decía que era cantante, cantante, que se llamaba Anna Utopian. Ella es rusa, pero lleva muchos años en México, lleva la perfecta español y perfecto inglés. Entonces, eso es algo también que me funciona a mí, porque además de que canta bien, maneja muy bien el inglés, o sea, no se le oye acento, ¿no? Pero pensé que la fórmula Otaola, Anna y Ezequiel, y Che con la batería, pues sonaría a verlo cochón. A otro participante que él grabó la canción con Anna del Aura of the Blue, es un muy amigo mío, que era integrante de un grupo que se llamaba Pedro y las Tortugas. Un grupo muy icónico. Un grupo muy icónico y que en su momento, pues sí tenía, sí tuvo su boom. Sí. Y Pedro Gilabert, pues es un chavo bastante creativo, es multi-instrumentista. Entonces, él me hizo el arreglo de cuerdos para esa canción, el bajo, y él es el otro invitado. Luego también tengo a Héctor Page. Héctor ha estado en bandas como Casino y Alex Sintiq y Frata, y a él lo invité en otro tema tocando la guitarra. Y también tienes a Marfro Damilanz. Yo buscaba un sonido para esta canción que ya se estrenó, que es la más reciente, que se llama Let the Death Bury the Death. Deja que los muertos se entierren a los muertos. Entonces, invité a Marc. Y bueno, él es un excelente guitarrista con Mistus. Si no has escuchado el disco, te lo recomiendo. Y le encantó la idea. Él vive aquí en San Antonio, yo estoy en Houston. Y de volada se prendió e hizo el arreglo que ya escuchaste en la canción. Y él es, digamos, el invitado más reciente. Y bueno, como puedes ver, todos son personas que tienen su experiencia, su nombre, su historia, su prestigio, que han grabado discos. Y sí le ha dado un color interesante a las canciones del disco. Oye, y una estrategia interesante que a mí me late de lo que estás haciendo con el lanzamiento de este disco, que se llama Underground. Es el hacer videoclips de cada una de las canciones. Sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, yo toda la vida había querido hacer videos de Elicon. Yo tengo muy presente que somos muy visuales. Todos los humanos. Y de hecho, algo que quiero comentar y que es muy importante para mí es que si yo regresé también a la música, es porque en la modernidad existen cosas que yo nunca conocí. Cuando nosotros tocábamos, el celular y el internet eran ciencia ficción. Claro. Porque ahorita, si te clavas y haces un material bien producido y todo, lo metes a las redes, y en dos horas ya te vieron ciento y tanto cacho de personas. Entonces me di a la tarea de hacer estos videos. Se han estado grabando partes en México, partes en Estados Unidos. Y logré que una amiga que tengo en Lituania me grabaron un video entero de uno de los temas, que le quedó muy bien. Y bueno, todavía me falta hacer más videos. Claro, esto no descarto que haber una de esas se puede hacer algo más por ahí en otro país. Pero sí lo estoy haciendo así. Estás súper genial. Y entonces, este disco, ¿cuál es la meta de este disco? Tanto con el disco como con Elicon como banda. Este disco de Underground para mí es así como el primer gran trabajo de Elicon, aunque ya no soy el chavillo de hace, de los noventa. Pero aplicarte todo lo que sé y dejarlo plasmar. Y pretendo que después de este disco ya con esta calidad y con los videos y el boom que traigo ya ahorita, espero poder encontrar una banda para empezar a tocar nuevamente. Yo quiero hacer presentaciones en México, en Europa y en Sudamérica. No lo habíamos dicho, estamos hablando de este disco, pero ya pueden escuchar una buena parte del disco a través de los videos que están en esta plataforma. Son 13 temas, ya tengo 7, voy por el octavo, pero ahorita sí ya tengo 7 videos en el canal de Yami. Oye, pues te felicito y es un gran placer y un honor siempre platicar contigo. Gracias. Es súper interesante siempre. Y este, muchas gracias. Y bueno, esperemos que la gente que nos escuche se dé una vuelta por las redes de Elicon, que esté atenta a la salida de este disco para los melómanos que les encantan los viniles. Y este, bueno, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias a Bato Fantón. Muchas gracias a Sónico, a DJ Cuervo, a TV Buap y especialmente a ti, Ezequiel, a Elicon. Y esperemos que todo esto que va a venir, esperemos verte en vivo, poder disfrutar de todas estas canciones en un concierto de presentación del disco y mucha suerte en el futuro. Muchas gracias, Enrique, y pues nos vemos en la próxima entrevista. Exactamente. Gracias. Hasta luego a todos. Bye, Grun. Chau.